¿Qué es el comercio ilícito en las bebidas alcohólicas? ¿Qué es el comercio ilícito en las bebidas alcohólicas? ¿Qué es el comercio ilícito en las bebidas alcohólicas? ¿Qué es el comercio ilícito en las bebidas alcohólicas? Si ustedes ven estos números, desde el punto de vista económico al Estado debe ser de preocupación sin hablar de la afectación a la salud. Y yo me digo, hay una coalición público-privada, es una mesa constituida que opera de manera permanente, en la cual está la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, el Ministerio de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la República Interior y Policía, el DNI, Proconsumidor, Secón, Sefrón, la Asociación de Industria, la Asociación de Fabricantes de RON, la Asociación de Fabricantes de Vino y demás de comercialización de alcoholes. En esta mesa, el mercado, el sector privado hace grandes inversiones para la colaboración con el sector público, que va desde auditoría del mercado, participación en inteligencia, cooperación en los operativos, en los operativos de destrucción de bebida, la facilitación de sus laboratorios para determinar las sustancias presentes, las bebidas que se incautan, el acompañamiento judicial y también, ¿por qué no?, y que lo conocen ustedes, campañas de promoción. Yo le digo al sector privado, al gran empresariado fabricante de alcoholes que tiene que cambiar la estrategia. Si bien es cierto que es obligatorio su presencia, su colaboración y su estrechamiento en la Alianza Público-Privada del Estado para la persecución y la determinación de los ilícitos en la comercialización del alcohol, de lo que muchos de ellos, porque ya vimos, que empresas formales también participan, pero es necesario que exijan la parte en la cual el sector privado tiene la competencia exclusiva que es la regulación. Nosotros hablamos mucho de regulación y tal vez la gente entiende como se ha entendido de manera normal que regulación es solamente normatización, reglamentación, producción de leyes, de marco, de normas. Y no es así. La regulación también es supervisión. También es, y dentro de la supervisión está la verificación, está la fiscalización, está el control. El control que tiene que tener el Estado y la organización del sector al que regula. ¿Por qué? Porque los demás están operando en su búsqueda de sus beneficios. Están compitiendo, están tratando de hacer actividades que el Estado primero tiene que autorizar y después tiene que regular y formalizar. El Estado tiene que de todos esos dineros que está recaudando, los impuestos generados por el sector de fabricantes de bebidas alcohólicas, según este informe, alcanza 34.253 millones, mucho dinero, para que a través no solamente de impuestos directos, impuestos indirectos, los fabricantes de alcoholes no solamente tienen la estructura impositiva que va directa a regular su negocio, también son agentes de retención, también tienen que pagar tasas por derechos marcarios, para proteger sus marcas, para proteger su denominación de origen, y ahí tienen también un intrusismo bastante que lo perjudica de empresas que inclusive hacen mezclas de sustancias alcohólicas y quieren identificarla como ron dominicano. Entonces, tienen muchos impuestos, tasas, contribuyen bastante al Estado, las empresas formales, para que el Estado no pueda dedicar de lo que recauda a través de esas empresas para poder financiar su papel de regulación. Que no es solamente emitir normas, y si vamos a las normas, también el marco legal está bastante atrasado, es bastante mejorable. También tiene que ser para las actividades propias de la regulación, como son las verificaciones, como son las inspecciones, el control y la organización del mercado, y el establecimiento de las acciones que tenga que hacer para sancionar eficientemente a los que violan, a los que incurren en esa actividad de manera ilícita. Y por eso le digo que la medida que el sector formal fabricante que cumple con toda la regulación, con todos los estándares también de la actividad, tenga que exigir del Estado que haga las expansiones y las inversiones para que cumpla con su papel regulador y ponga distancia de ello, porque también en el esquema actual de cooperación y de facilitación que es necesario, el sector privado en el deseo de tratar de sacar esa competencia desleal y de sacar esos incursionistas que le agreden su actividad, pues también de alguna forma se subroga en el Estado y no hay una distancia suficiente y necesaria para que el Estado juegue su papel y se sienta responsable. Miren cómo en este momento nosotros, en el desconocimiento tal vez de la responsabilidad del poder político del Estado, de las instituciones públicas, no ponemos el ojo en el Ministerio, por ejemplo, de Salud Pública, que otorga los registros industriales y que tiene que hacer las investigaciones y que tiene que hacer también los estudios de los análisis químicos de las sustancias que se encuentran y que son incautadas, tanto para ver adulteración, para ver falsificación, como para ver introducción de materia prima ilegal, que es los casos más mortales, como estamos viendo, con la utilización del alcohol metílico o metanol para hacer estas bebidas alcohólicas que resultan casi mortal por necesidad, por la concentración que tienen. No es al sector privado que le corresponde hacer la labor de inteligencia y de seguimiento. Pudiera cooperar con las autoridades, pero son las autoridades las que tienen la fe pública, las que tienen la oficialidad y a la que le corresponde ese seguimiento por la parte de garantizar la captación de los impuestos, el cumplimiento de la regulación, por la seguridad de las personas, porque estos son bebidas que él es el Estado que tiene que garantizar el nivel de inocuidad y el nivel de satisfacción, que es otra cosa, que si usted está comprando un ron de este nivel de añejamiento o un whisky de este nivel de añejamiento, sé efectivamente eso, pero también como garante de las habilitaciones que da, de la permisología que da para la realización de una actividad, también para con esos regulados, los licenciados, lo que se le otorga el permiso, tienen un deber de garantizarle que puedan operar de manera competente, de manera transparente y sin que incurran en su actividad, gente, que no hayan tenido que hacer las inversiones para cumplir la regulación y que estén también vendiendo, comercializando un producto diferente con otros niveles de calidad y de fabricación. Es la autoridad la que hay que exigirle, es a los órganos públicos que tienen en su poder la regulación, quién le paga. Y aquí voy a utilizar un nombre comercial específico y un fabricante específico que es la compañía Brugal, que tiene dos marcas muy reconocidas, que inclusive son marca país, como le comentaba en el día de ayer, que ha invertido millones y millones de pesos para posicionarse en el mercado internacional, compitiendo con grandes empresas que tienen presupuestos enormes para mercadeo y posicionamiento de imagen y de marcas en el exterior. ¿Quién le paga la adulteración, la falsificación, la utilización irregular de sus marcas, de lo que ellos también pagan unos derechos para tener el reconocimiento exclusivo de esas marcas y la protección del Estado Dominicano? ¿Dónde está la satisfacción que le va a dar? ¿Quién va a indemnizar a esa firma comercial por la grave afectación de su imagen localmente y en el mercado internacional, pues debiera ser la autoridad que tiene la obligación de garantizarle a esta marca la utilización de sus derechos exclusivos por su marca y también la protección de que gente que están fabricando otros productos no puedan apoderarse del trabajo que ellos han hecho para posicionar su marca internamente? Hay que cambiar el chucho. Aquellas empresas que estén en cumplimiento perfecto tienen que exigir de las autoridades para que ellas cumplan su papel, para que las autoridades se fortalezcan en su rol regulador ya que parece ser que ya no entienden que esa es su competencia pública y creen que solamente la parte de persecución es que se va a lograr, que es la última parte de la cadena. regular es prevenir, es evitar que se cometan ilícitos y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, perdón, dejar la trazabilidad clara de quién incumple, de quién incumple, de quién no ha hecho los procesos que tiene que haber hecho para poder realizar una actividad. A través de qué? De un sistema de proceso, un sistema de monitoreo, de fiscalización y de supervisión que inmediatamente se pueda tomar, encontrar un producto en el mercado comercializable, tenga que tener las marcas y tenga que haber dejado todo el cumplimiento de ese proceso que rápidamente puede identificarse como incumplidor. Pero eso implica inversión en recursos humanos, sistematicidad y demás. Eso le corresponde al Estado, que es el que cobra los impuestos. También vimos que la carga tributaria que tienen las bebidas alcohólicas alcanza hasta un 65% del precio final de los productos, cuando en otros países a veces es un 40%. Y que en algunos casos, sobre todo en el de RON, se llega a pagar más de 15 dólares del precio final solamente en carga impositiva, cuando en otros puede ser un 9, puede ser un 8, puede ser al mayor precio en América Latina, 12 dólares. Entonces, si el Estado, y veo bien que es un mecanismo de recaudación, porque como bien me decía mi compañero Esteban, no es un bien necesario, no es un bien básico. Nadie requiere consumir este tipo de productos. Y es un mecanismo en países como este, donde es tan difícil aumentar la presión fiscal y la capacidad regulatoria todavía de las autoridades tributarias es débil, es un mecanismo idóneo. Pero entonces el Estado tiene que, en aras de garantizar que esos bienes sigan teniendo esa eficacia de recaudación, invertir, invertir para garantizarle a los cumplidores una buena comercialización. Tenemos que ver ese aspecto. Tenemos que presionar a las autoridades para que sigan mejorando, para que puedan rendir beneficios y tener la responsabilidad suficiente cuando se advierte un desorden tan grande, mayúsculo, en un sector como este, donde tenemos grandes empresas formalizadas. No estamos hablando de un mercado que, en general, actúa sobre la base de la informalidad. No, el grueso de las bebidas de la comercialización registrada pertenece a empresas formales. Algunas evaden, ciertamente, como nosotros vimos, pero evaden precisamente por falta de mecanismo de supervisión y de control del Estado. Porque nadie, nadie, nadie va a resarcir a las empresas formales por el daño que están teniendo ahora mismo a su imagen y a su marca. Para eso, ustedes tienen que cambiar el chucho y tratar de presionar a las autoridades. Y si ustedes van a cooperar, cooperen económicamente, pero pongan distancia de la actividad reguladora para que se pueda establecer las responsabilidades. Y usted, como regulador, se le exige el cumplimiento. Usted, como regulador, garantiza que todos cumplan con la regulación y persigue a los infractores. Porque si no, vamos a seguir observando estos números que en una empresa, en un sector que aporta 34.253 millones de impuestos generados. Miren el desorden que hay. Y miren cómo vimos hoy, cómo desmantelaron en el día de ayer una operación de nivel industrial que producía millones y millones de litros anuales de alcohol clandestino. ¡Gracias!